Llegó el momento Caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No de golpe No existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti tu gente Ahora vamos por todo Y te acompaña a la frente Porque esto es África Porque esto es África